¿Qué te parece? ¿Todo no me quedo así? Así que bueno, muy feliz de que ustedes hoy estén dando un paso importante porque no deja de serlo o sea, si uno mira, uno dice bueno, no es una formalidad, es un trámite no es tan fácil orgullosamente uno tiene que estar muy contento porque es un paso desde lo espiritual o sea, estos son papeles que ya saben y el objetivo, porque llegamos a una edad determinada para cuidarnos porque ya me cuidó a mí mucho tiempo cuando me enfermeara me va a tocar a mí y uno tiene que tener todo en regla para que ningún retrogrado diga vos no tenés nada que hacer acá cuando toda una vida tenemos una sociedad que todavía lamentablemente por lo menos yo pienso así siempre lo pensé no permite que los demás cumplan sus derechos porque no molestan a nadie al contrario al contrario pero la sociedad en la que bombardea a las personas se les pone cosas y chico para decirlo en términos modernos y yo creo que si está construyendo la sociedad está bien pero todavía quedan es decir, retrógrado los términos no jurídicos pero que quedan personas que todavía no pueden aceptar para que tengamos libertad de decir que hagamos con nuestras vidas lo que quedan yo soy docente hace más de 30 años universitario universidades públicas, privadas derecho civil derecho de familia y hay un autor falleció de la época legislador de la época de Hongani retrogrado si no sabe y teníamos que tragarnos los libros de él porque había muchos personajes muchos docentes que nos estudiaban que nos hacían estudiar a Guillermo Borda Guillermo Borda padre cuando el hijo todavía vive piensa más o menos el padre y en derecho de familia hacía muchas barbaridades respecto de la sexualidad de las personas y yo lo odiaba pero tenía que estudiar y decir repetí como un lorga para ver si a ese tipo porque si no a mí me gochaba entonces bueno no me queda otra pero en realidad mi cabeza ya hace muchos años imagínense si hace 30 y pico soy docente hace casi 40 soy abogado el tiempo que tuve que estudiar o sea que hace muchísimos años que vengo pensando de la misma manera y por lo tanto yo me como muy feliz muy feliz con que haya legisladores que gracias a la lucha de mucha gente el sacrificio de mucha gente y la vida de mucha gente han cambiado algunas cosas todavía falta mucho para cambiar mucho, mucho pero yo les decía cuando vinieron por primera vez a buscar qué requisitos necesitaban y demás que este registro civil lo manejo yo y acá las personas que trabajan piensan bastante similar a lo que yo pienso en cuanto a esto de las libertades y por derechos si no fuera así yo pido que lo pase en otro lado acá no después tendrán sus defectos atenderán mejor atenderán peor eso es un tema que tengo que correr que yo y que se puede mejorar pero no se puede mejorar la cabeza quemada de algunas personas ya la tienen quemada la tienen quemada no tenemos más que hablar ¿no? bueno por lo tanto ya creo que un poquito sobran mis palabras de aliento por ustedes de esta nueva trayectoria en su vida que comienza hoy soy muy feliz de ser yo la persona que soy muy egoísta sí me acuerdo que le dijo que quería casarnos sí 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 porque les comento yo estoy designado pero todavía no tengo la firma me están tramitando porque tengo certificada yo vengo de otro lado y bueno otra vez la provincia me pide la certificación yo soy el delegado pero qué sucede no tengo la firma entonces te van a encontrar que acaba de ser Dominiclo que es la chica chiquita que es muy principal un fenómeno es mi mano derecha a full y es quien tiene firma autorizada entonces van a tener la firma de ella no van a tener mi firma pero yo le dije este matrimonio se le veo yo así que bueno cuando son matrimonios especiales sobre todo me gusta especiales en el sentido no de que son extraordinarios no lo digo en ese sentido sino que son matrimonios me contrase mucho porque sé que hay muchos que están de este lado que miran de reojo no quieren saber de nada y yo todo lo contrario entonces para mí es una satisfacción y y y y Y...